Aquí, desde el Camp Nou, en Barcelona. Hasta ahora mismo. Esto es Televisión Española. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Canal 24 Horas de Televisión Española. Es sábado 7 de marzo. Titulares. El Tribunal Supremo rechaza la petición de prescripción de los delitos del llamado caso Marey, la primera acción de los GAL. El ministro de Sanidad, José Manuel Romay Becaria, afirma que la exclusión de algunos medicamentos de la seguridad social no tiene marcha atrás. Los exoficiales nazis Prirke y Haas han sido condenados en Roma a cadena perpetua por la matanza de fosas ardeatinas en 1944. Serbia sigue atacando a los albaneses en Kosovo. El grupo de contactos se reunirá el lunes para analizar la nueva crisis balcánica. Los parados franceses vuelven a manifestarse en demanda de mejoras sociales y a favor de la semana laboral de 35 horas. La celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se ocupará especialmente este año de la situación de las mujeres en Afganistán. José Barrio Nuevo, Rafael Vera y los otros 10 procesados en el caso Marey serán juzgados y por todos los delitos. Lo del Tribunal Supremo ha desestimado las alegaciones de sus defensas, con lo que rechaza de momento que hayan prescrito los tres delitos de los que se les acusa. Detención ilegal, malversación de caudales públicos y pertenencia a banda armada. José Barrio Nuevo, Rafael Vera y otros 10 acusados se sentarán en el banquillo y serán juzgados por el secuestro de Segundo Marey. Así lo ha decidido hoy el Tribunal Supremo. Después de seis horas de debate, los 12 magistrados que forman la Sala Segunda han desestimado las alegaciones de los abogados defensores, con lo que han rechazado de momento que hayan prescrito los delitos de los que se les acusa. Es decir, de detención ilegal, malversación de fondos públicos y pertenencia a banda armada. De momento la Sala desestima esta pretensión, pero naturalmente tienen las partes el derecho de reproducirlas en el juicio y entiende la Sala que entonces, con una mayor extensión, con un mayor conocimiento y sobre todo no rompiendo el contenido de la causa, se podrá resolver el tema. La decisión de los magistrados ha sido difícil, pero finalmente ha contado con el visto bueno de toda la Sala. El fiscal pide 23 años de cárcel para el exministro de Interior, José Barrio Nuevo, y para el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. 22 años para el exdirector general de la Seguridad del Estado, Julián Sacristóbal, y 21 para Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo. Para el resto de los acusados, entre los que se encuentra el exsecretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea, el fiscal solicita penas que van desde los 16 a los 8 años de prisión. Todos van a ser juzgados por el secuestro del industrial francés Segundo Marey, quien estuvo privado de su libertad durante 10 días, en 1983. El secuestro de Marey es la primera acción atribuida a los GAL, un grupo terrorista que nació como respuesta a las acciones de ETA. Y hablamos del caso Filesa, Carlos Navarro y Luis Olivero, condenados por este asunto, dormirán esta noche en sus respectivos domicilios y van a pasar todo el fin de semana en sus casas, fuera de la prisión de Cambriáns, en Barcelona. Después de que ayer, la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña les concediese el tercer grado. Navarro y Olivero están condenados respectivamente a 11 y 10 años de prisión, respectivamente, por su implicación en el caso Filesa. Fue noviembre del pasado año cuando el exdiputado del PSOE, Carlos Navarro, y el exresponsable de finanzas del partido, Luis Olivero, ingresaron en la barcelonesa cárcel de Cambriáns como culpables de los delitos de falsedad continuada y delitos fiscales dentro del denominado caso Filesa. Con el tercer grado concedido ayer por la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Navarro y Olivero, condenados a 11 y 10 años de prisión respectivamente, pasarán el primer fin de semana en sus domicilios. Navarro reanudará su trabajo en una caja de Sabadell, ya que los dos inculpados sólo tendrán que ir a dormir a la cárcel modelo de Barcelona los días laborables. Ahora el fiscal de vigilancia penitenciaria puede recurrir la decisión de los servicios penitenciarios de la Generalitat que ha tenido en cuenta para la concesión del régimen abierto la adaptabilidad de los dos recursos a una vida en semilibertad. Nos ocupamos del medicamentazo que sigue asignando polémica. La lista final de los medicamentos que quedarán excluidos de la financiación pública de la Seguridad Social o lo que es lo mismo, lo que los ciudadanos tendrán que pagar íntegramente de su bolsillo, podría estar aprobada dentro de tres meses. Así lo ha señalado en Murcia el ministro de Sanidad José Manuel Romay Becaría que ha asegurado que el medicamentazo no tiene marcha atrás. Los sindicatos han pedido al gobierno que retire la medida. Sería a finales de la primavera o a principios de verano cuando la lista de los medicamentos excluidos de la Seguridad Social estaría ya acabada. Esto significa que la medida del medicamentazo se aprobaría y que los ciudadanos, salvo pensionistas y enfermos crónicos, tendrían que pagar por entero el precio de los fármacos de la lista que recordemos son, en principio, unos 869 según la primera propuesta del gobierno. Así lo ha anunciado hoy en Murcia el ministro de Sanidad José Manuel Romay Becaría quien ha hecho hincapié en que no va a haber marcha atrás en esta medida que permitirá racionalizar el gasto sanitario. Tiene que pasar por muchos organismos, por muchos trámites que se toman del orden de los tres meses y pico y por lo tanto estamos hablando de final de la primavera, de principios del verano, cuando pueda estar esta medida aprobada. El ministro ha recordado, eso sí, que tendrá en cuenta las aportaciones de expertos de las comunidades autónomas así como de diferentes agentes sociales. Sin embargo, el medicamentazo sigue siendo causa de polémica. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha pedido al gobierno que retire esta medida. Lo prudente es que el señor Romay, lo prudente es que Convergencia y Unión, que está apoyando el medicamentazo, reconsideren su posición. En la misma línea se ha pronunciado el presidente andaruz, el socialista Manuel Chávez, con el que ha coincidido en Jaén. Para Chávez, el medicamentazo no supondrá un ahorro sanitario. Y en Galicia hoy, nueva tractorada para protestar por la multa que la Unión Europea ha impuesto a los ganaderos gallegos por excederse en la producción de leche. Por segundo día consecutivo y sin incidentes, se ha desarrollado la manifestación que habían convocado el sindicato Unión Agraria y el sindicato Labrego Galego. Los manifestantes piden la supresión de las multas, aumento de cuota de producción de leche para Galicia en 350.000 toneladas y ayudas para la modernización de las granjas. Si nos adaptamos a la cuota miserenta que nos han dejado en el reparto de la Unión Europea, tenemos que cerrar muchísimas explotaciones y se quedaría un sector marginal. La cuota media de las granjas gallegas es de 35.000 kilos de leche, frente a los 150.000 del resto de la Unión Europea. La multa que deberán pagar este año por excederse en la producción latea la cifra en los convocantes en 1.800 millones de pesetas. Hombre, que no se aumente en la cuota, por lo menos hasta producir lo que se consume en España. La mayor concentración de tractores tuvo lugar en Santiago de Compostela. Desde las 10 y media de la mañana, más de 1.000 tractores rodearon la ciudad. La tractorada finalizará a las 5 de esta tarde. Los ganaderos piden ahora que las administraciones atiendan sus demandas. La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, declaró esta mañana en Mérida que el gobierno, aunque quisiera, no puede hacerse cargo de la multa. Ya Bruselas nos ha amenazado con un procedimiento de infracción, no ya por pagar, sino porque no hemos cobrado con suficiente diligencia. Con eso le explico todo. Les hablamos de una nueva y particular protesta contra el terrorismo de ETA. Más de 100 embarcaciones se han reunido hoy en Isla Cristina, en Huelva, para, con sus sirenas, responder a una convocatoria contra la violencia terrorista. Bajo el lema, la pesca por la paz, que se podía leer en una gran pancarta que portaba un barco, se ha leído un manifiesto en la lonja frente a la ría. Los pescadores exigen a ETA que abandone las armas y que cese la violencia terrorista. Y hacen hoy este llamamiento a la paz, según los presidentes de los armadores, según el presidente de los armadores, Sebastián Carrillo, serenamente, sin que tengan que actuar a los impulsos de los crímenes de ETA. Numerosos puertos de toda España se han unido a este acto y han enviado su apoyo, incluidos los centros pesqueros del País Vasco. El excapitán de las SS, Eric Privke, y el exmayor nazi Karl Haas, han sido hoy condenados en Roma por un tribunal militar a cadena perpetua por la matanza de las fosas ardeatinas desde el 24 de marzo de 1944. Privke y Haas, de 84 y 85 años, respectivamente, habían sido condenados el 22 de julio del pasado año a apenas de 15 años y 10 años de prisión, respectivamente, y 8 meses por el fusilamiento de 335 italianos en las fosas ardeatinas, unas minas abandonadas al sur de Roma, en represalia por la muerte en atentado el 23 de marzo del 44 contra 33 soldados alemanes. El tribunal militar, en principio, les perdonó 10 años a cada uno, por lo que Haas quedó en libertad y Privke obtuvo el arresto domiciliario. Ahora tendrán que pasar el resto de su vida en la cárcel. La Paz de A continuación La Paz de A continuación Gracias por ver el video.